Hola Nito, sorry, ¿te desperté? No, ¿qué pasó? Tengo una emergencia No, 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 no Ay no, lo que pasa es que el que iba a hacer la fiesta se enfermó y me acaba de avisar y no la puede hacer y la fiesta es dentro de una hora Y ya le he preguntado a todo el mundo, eres mi última opción Nito No, Diana, no, 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 tengo demasiado sueño, no dormí nada, me acosté tarde Por favor, sí, Tonito, es que eres la última opción que tengo, mira, yo te invito a almorzar ¿Qué hora es? ¿En cuánto es? Bueno, la fiesta es dentro de una hora No me he venido bañado No te bañes, yo te llevo el traje y te cambias rápido No, sí, no, ahora es cochino No, 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 no voy a aceptar un no por respuesta, ya estoy a 10 minutos, chao Y me bañé Sorry No, sí, sorry Sorry, nito Ya, ya, vamos rápido Fuego, huele feíto No huele feíto porque me bañé de noche Pero sabes que no salgo nunca sin bañarme Me toca poner una gorra, ¿te imaginas? ¿Puedo hacer la payasita nifunifua? Mira esto No, y cuando te enteres de la noticia ¿Qué pasó? Nada Pues Spiderman como Ana, ¿qué tiene que ver Spiderman como Ana? ¿Son unos gemelos? Bueno, no es precisamente, sí, son hermanitos, pero no es precisamente Spiderman Yo no voy a ser uno que no sea de Spiderman No, busca el traje, ve buscando el traje lo que es No, sí, en ese desastre Dime de qué es Diana Dime de qué es, de qué es, de qué es Ya va, déjame pensar Es de esos trajes que no puedo respirar que me cubre toda la cara No Los que huelen mal que no los has lavado Lo lavaste, lo lavaste No te va a cubrir la cara No, voy a ser ridículo, ¿verdad? Dime que por lo menos lo lavas ¿Se me va a ver la cara, no se me va a ver la cara? Se te va a ver la cara, sí Diana, ni siquiera me bañé porque era Spiderman Supuestamente no se me iba a ver el pelo La barba Superman, eres Superman ¿Y qué va a hacer con el pelo? Diana, yo no puedo hacer Te traje peluca No, yo no No Diana, esa peluca no me sirve No, yo no voy a hacer Superman Diana, si compramos una afeitadora Diana, ¿cómo me voy a a afeitar? Yo no voy a hacer Superman Pero compramos una afeitadora rápida ¿Qué no? No, me traje todas las pelucas negras que tenía en el storage Revisa Diana, esta aroma es Jasmine ¿Me puede explicar qué es este mapache? Diana, dame a la casa Por favor, no te puedo dejar Necesito la... Necesito subir la suelta Bueno, llama a la tipe y dile que es Spiderman No, no voy a decirle eso Ay, no, me vas a hacer molestar de verdad ¿Me vas a hacer molestar? ¿Y tú eres la que me llamas a las 9 de la mañana? No, o sea, me vas a hacer un favor Si me vas a hacer el favor, hazme el favor de verdad Siempre terminamos peleando Usted me dijo la verdad que iba a ser Spiderman ¿Quién es la que me está mintiendo? Siempre terminamos peleando por lo mismo ¿Quién es la que está mintiendo? Siempre terminamos peleando ¿Te estás riendo por saber que es verdad? Si yo te... La, 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 la ¿Me puedes escuchar? ¿Ves que no dejas que uno hable? Yo no tengo problema en cortarlas No, yo no tengo problema en incendiarla Puedo hacer los Beatles Esto es... Esto es... Jasmine que donó el cabello Esto es Halloween Así ¿Ese qué es? ¿Cristo? Diana, esto es Jasmine Te podemos dejar esto así, ¿verdad? Lo parece que lo enrollamos acá Esto no es llamo Ya, parezco Parezco un Backstreet Boys Esta es tu favorita Así está bonito Diana, ¿cómo va a estar bonito así? ¿Y no me va a dejar así? Tienes que quedar así Por decisión unánime ¡No me va a hacer un favor! ¡Tienes que hacerlo bien! Por favor, llámanle a la tipa o el tipo A ver si puedo hacerlo sin peluca Ok, déjame llamarlo Hello, Mr. De Sousa ¿Cómo estás? This is Diana from Caroline Party I have a problem with... Superman? El pelo No, 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 he's coming But... The first entertainer... He's sick He can't go to the party So I had to call another one But he doesn't look like Superman So... I just want to know if he can go with... A wig A wig Like... He's kind of Superman Or he can be... Star Trek Oh, can he go like... With his hair... He has a curly... Blonde hair... Blonde! Ok... Ok... No problem... Perfecto... Thank you... See you there... Bye... Hey... Hello... How are you? Are you ready to have fun? You're not real! You're long in hisámoning... Yeah... I can do that! You're old... And my friend jeito Yeah... Yeah... What was your favorite? ! You're lost...